I already know my sense that Algunos usuarios aseguran que la actriz venezolana luce bastante cambiada a Gaby Spanik foto. Luis Veloz, agencia reforma Gaby Spanik siempre se ha caracterizado por ser uno de los rostros más hermosos del medio artístico. Sin embargo, al paso de los años, sus seguidores consideran que se ve muy fea, a tal grado que ha recibido últimamente ofensas por su actual aspecto. La actriz venezolana ha protagonizado una serie de telenovelas como La Usurpadora y La Intrusa, debido a su bello rostro, pero en la actualidad, algunos aseguran que ya no luce igual debido al supuesto abuso de las cirugías. A través de su cuenta de Instagram, Gaby compartió un video y una foto, situación que desató mucha controversia entre sus seguidores por lo que recibió varias críticas a su actual apariencia. ¿Pareces una travesti? ¿Pareces una travesti? Para lo que estás haciendo, ya no te pareces, estás deformada, teotallll. Dios. Increíble estás irreconocible. Antes eras perfecta, esos pómulos se ven tan feos, que mal cirujano el que te hizo eso. Es increíble cómo se dañan un rostro que antes era perfecto. Sin embargo, cabe mencionar que hubo muchos otros que también la defendieron. Increíble, una gran mujer, se aprecia en sus ojos, la belleza de su corazón. La envidia no juega. Ojalá que una de ustedes a la de edad de ella se vea así. Estás hermosa, pero no te arruines la cara con cirugías ni inyecciones. No es la primera vez que Spanik muestra un rostro diferente al que tenía cuando debutó en las telenovelas. Hace un par de años fue criticada durante el lanzamiento de sus tutoriales de maquillaje en Instagram. Los usuarios hablaron de lo exagerados que se veían sus pómulos y sus labios. ¡Gracias!